Welcome everybody a los tutoriales de dibujo de Destroyer. En estos videojuegos te vamos a enseñar a dibujar a los personajes más morrocuchidos. Hoy vamos a hacer a Chamoy la escuincla más picosalada del mundo. Vamos a necesitar una hoja de papel, un lápiz, colores, una goma, una regla, un vaso mediano, un sacapuntas redondo y un plumo negro. Atención, acuérdate de trabajar en una mesa o una superficie plana para que tus dibujiris salgan morrocotudos. Empecemos. Uno. Primero, vamos a dibujar la cabeza de Chamoy. Voltea tu vaso y ponlo justo en medio de la hoja de papel. Con el lápiz vas a delinear el contorno del vaso para que te salga un círculo ultrasimétrico. Dos. Ahora divide a la mitad del círculo que acabas de hacer con dos líneas, una de arriba hacia abajo y otra de izquierda a derecha. Utiliza las reclux para que te quede súper derechito. Estas líneas solo son de guía, así queda suavecito para que las puedas borrar. Tres. Vamos a hacer los ojos de Chamoy. Dibuja un huevito sobre la raya horizontal del lado izquierdo de su cara. Repite el mismo paso del lado derecho. Después, haz un círculo más pequeño en el centro de cada huevito y luego otro más adentro. Cuatro. Luego pon dos ochequitas del lado derecho de cada huevito, ya que así quedan los ojos de Chamoy. No olvides dibujar tus corbitas en la parte de arriba de cada uno para que tus pestañas queden mega coquet. Cinco. Para la sonrisa de Chamoy, solo coloca el sacapuntas sobre la línea vertical y sin despegarlo, bájalo hasta que quede debajo de los ojitos. Ahora, delinea la mitad de abajo del sacapuntas. ¡Listo! Seis. Las chapitas de Chamoy son súper importantes. Haz un círculo debajo de cada ojo y llénalo de puntitos minis para hacerlas pequitas. Siete. Para darle todo el style a esta niña genio, vamos a hacer el moño. Traza un círculo arriba de su cabeza, justo en el centro. Haz un triángulo redondeado de cada lado y pon dos rayitas adentro de cada uno. Quedó a la perfection. Ocho. Ahora, vamos a ponerle una diadema. En cada lado del moño, dibuja dos curvas que vayan del moño hacia el borde de su cara. Asegúrate de hacerlas derechitas para que Chamoy no se nos despeine. ¡Bien! Nueve. Ya casi acabamos. Solo nos falta el pelazo súper chino de Chamoy. Vamos a dibujar curvitas en la frente, tres de cada lado, como si hicieras pétalos de una flor. Y para el peinado, vamos a trazar unas curvas en forma de nube alrededor de la cabeza. Ponle muchos chinos haciendo círculos de diferentes tamaños dentro y ¡tarán! Diez. Ahora, solo borra las líneas de guía, repasa los contornos con el plumón y colorea tu dibujirri como más te guste. Y como diría Chamoy, esta es una obra de arte eminentemente majestuosa. ¿Te arrolliste el tutorial? Please, púchale like, compártelo en las redes sociales con el hashtag mi dibujirri. Y espera los demás tutoriales para que aprendas a dibujar a todos los personajes de Destroyer. Nos vemos en Alex Buenamiguis. ¡Chao!